¿Qué tal, Egunon? ¿Alguna vez se ha planteado parar el carro, tomar una excedencia, por ejemplo, incluso en este momento de crisis? Bueno, pues hoy tenemos a una persona que lo ha hecho y de paso va a alimentar su pasión por la pintura. Miriam, Egunon, bueno, ya has tomado la decisión. ¿Te ha costado mucho? No, la verdad es que es un... Bueno, lo llevaba pensando un tiempo. Yo creo que vivimos todos metidos en una vorágine de actividades. Yo estoy muy metida en mi trabajo, en mi pasión, en tantas cosas y, bueno, pues he tenido la oportunidad de frenar y voy a frenar un poco y lo voy a hacer. Y estás más relajada ahora que ya te has decidido a parar. ¿Cuánto tiempo vas a parar? Voy a parar cinco meses, más o menos. Más relajada no, porque ahora me toca preparar lo que viene, preparar el descanso y cerrar un poquito, dejar un poquito listo ese tiempo que voy a no estar. Y bueno, pues también lo quiero hacer bien y lo quiero preparar. Y eso estresa un poco también. Ya. Bueno, te hemos llamado también para que pintes. No sé si has pensado, mientras nos cuentas tus planes, de qué va tu pasión, porque lo has convertido en empresa también. O sea que, dale, no sé, has traído tu cuaderno y tus pinturas. Pintas siempre con rotulador, por lo que veo. Sí, bueno, nosotros hacemos, cada día hacemos un dibujo y le damos los buenos días al mundo. Hay un, nuestro rito de guerra es uno en mundo. Y entonces, bueno, pues tengo que utilizar una técnica como muy rápida, sencilla y que exprese un poco, pues, el estado de ánimo en el que yo estoy. Porque de eso se trata, ¿no? El decirle al mundo cómo está uno y desde ahí, pues, dar los buenos días, ¿no? Con el, ¿cómo se llama tu empresa o tu obra? Bueno, es una propuesta que luego se ha convertido en una empresa y la propuesta o el espacio se llama Muchote Potolobat. O sea, un fuerte beso. Muchote Potolobat. Un besote gordote. Un besote gordote, efectivamente. Sí. Y eres tú la que te dibujas todos los días. Sí, se supone que soy yo que voy contando o voy diciendo, pues, cómo amanezco, ¿no? Cómo enfrento ese día y lo comparto, pues, con todas aquellas personas que me quieran escuchar, leer y ver, ¿no? Y aquí lo vemos, ¿no? En tu muro de Facebook, por ejemplo, aquí, ¿dónde aparece? ¿Dónde se puede ver, por ejemplo, todos los besos que das la galería de Muchote Potolobat? Bueno, se puede ir a los, en las fotos, bueno, cada día en la página de Facebook aparece el beso del día. Por ejemplo, hoy podemos ver el, bueno, mi estado de ánimo esta mañana era muy... Que querías dejar huella. Que quería dejar huella. Y que mi huella siempre es, pues, bueno, pues, mucho desde los afectos y desde el encuentro y desde las relaciones. Así que, bueno, pues, ahí va, ¿no? Entonces la gente reacciona y comenta y lo comparte. La verdad es que es una historia muy bonita porque está conectando mucho con muchísima gente. Y se hace en eco un poco, ¿no? Y es curioso cómo mi estado de ánimo, mucha gente se ve reflejada también ahí. Yo creo que eso, bueno, pues, hace que este espacio, pues, es un espacio como muy vivo, muy activo, muy divertido, yo creo, ¿no? El día de Centrifugate estabas un poco salida de madre, ¿o qué? Sí, no, no, ese es, pues, tiene un poco que ver también con eso de parar, ¿no? Con la posibilidad que nos tenemos que dar de parar y de fugarnos un poco a veces de todo ese barullo que tenemos en la vida, ¿no? Darnos permiso, pues, para desaparecer y para tener ese espacio de cierta tranquilidad o de tiempo para uno para que desde ahí podamos seguir, bueno, pues, siendo mejores personas con los demás y con uno mismo, ¿no? Porque hablas mucho de barullo, ¿tú en qué trabajas, Miriam? Yo trabajo en una ONG, en Alboan, es una ONG de la Compañía de Jesús, que trabaja aquí en el País Vasco y Navarra y nosotros trabajamos por la cooperación internacional, intentamos promover, tanto aquí en la sociedad de Euskadi y Navarra como en el sur, pues, una ciudadanía comprometida con las cosas que ocurren en nuestro entorno, ¿no? Y promover la solidaridad. ¿Y cómo nos ves como ciudadanía? ¿Estamos cada vez más comprometidos o ahora cada vez más metidos en nuestros propios problemas? Hombre, yo creo que la gente es de buen hacer y de buen pensar y de buen sentir. Entonces, somos gente que nos comprometemos y somos solidarios con las cosas que ocurren en nuestro entorno y ahora yo creo que, no sé si más, pero seguimos siendo gente sensible. El tema es también dar saltos hacia compromisos que tengan un impacto y que hagamos las cosas no solo por nosotros, sino también, bueno, pues, haciéndonos cargo de lo que ocurre en la realidad y encargarse un poco de esa realidad de la que somos parte, ¿no? Yo creo que ahí sí somos, si somos gente sensible, pero bueno, pues, supongo que no lo suficiente y supongo que no todos. Entonces, bueno, pues, hay también la labor de intentar llegar a más y más gente y hacer que la gente se sume y se adhiera a causas de, pues, de justicia para todos y todas, de eso se trata, ¿no? De que todos y todas podamos vivir, pues, en condiciones de dignidad y de, bueno, pues, de un mayor bienestar, ¿no? Tú viajas muchísimo. Sí. La verdad es que pasas prácticamente igual, no sé, cuánto tiempo al año fuera. Pues no sé, depende. Yo suelo hacer al año como tres, cuatro viajes de duraciones, bueno, depende también un poco, pues, tres semanas, dos semanas, alguno que he hecho de un mes. Entonces, sí, paso bastante tiempo fuera de casa y, además, son viajes, bueno, pues, que no... Son viajes a lugares distintos. ¿Dónde has estado el último viaje? El último viaje he estado en Colombia. Hemos estado en Colombia, tres compañeros del trabajo visitando los proyectos con los compañeros de allá. ¿Y cómo está Colombia ahora en proceso de paz? Pues yo creo que Colombia está en un momento de esperanza, en un momento también como de a la espera, ¿no? Yo creo que es un país que ha sufrido y sigue sufriendo mucho una situación, pues, de guerra, al final es de guerra, muy dura, con muchísima población que se ha tenido que mover de sus lugares de origen, ¿no? Gente desplazada que tiene que dejarlo todo en un segundo y marcharse por miedo a perder la vida, ¿no? Y eso ha configurado, yo creo, que una sociedad que en este momento está anhelante de paz. Está todo el mundo mirando a los acuerdos de La Habana. Pero también yo creo que es un momento, bueno, pues, que se quiere mirar con esperanza, ¿no? Parece que se vislumbra un final. Aunque muchas veces este tipo de finales también son el comienzo de luego generar, pues, espacios de convivencia, ¿no? Que, pues, de cosas que se han ido rompiendo en el camino. Pero, bueno, yo creo que entre la prudencia y la esperanza y, desde luego, con mucho trabajo, ¿no? La gente con la que solemos estar allá trabaja desde hace años, bueno, pues, por lo que te decía antes, ¿no? Por aportar, por comprometerse, por hacerse cargo de lo que está ocurriendo y, desde ahí, construir, pues, caminos de paz, que es hacia lo que parece y esperamos, pues, que caminen ahora en este proceso en el que están. ¿Y en esto les ayudáis vosotros? Porque, ¿qué tipo de proyectos tenéis? Nosotros, más que ayudar, lo que decimos es que caminamos junto a ellos. Alboan, en ese sentido, significa junto a. Y son organizaciones hermanas, son organizaciones también que son de la Compañía de Jesús, los jesuitas. Y, en ese sentido, lo que hacemos es juntamos lo que nosotros queremos hacer, que es construir solidaridad y ciudadanía comprometida con su propuesta, que buscan lo mismo, lo que pasa es que hay contextos distintos. Entonces, a veces les ayudamos desarrollando proyectos allá, pueden ser proyectos de desarrollo económico, pueden ser proyectos de cultura de paz, de educación para la ciudadanía, proyectos que intentan trabajar mucho con los jóvenes para ofrecerles, pues, otras salidas distintas a la violencia. Y hacemos ahí lo que podemos y lo que entre todos vamos construyendo. Nos importa mucho hacerlo juntos. Hemos hablado de la solidaridad de la gente, pero también desde las instituciones, ¿estáis notando una caída de aportaciones? Estamos notando una caída importante de aportaciones ya desde hace varios años, además ha ido como, no sé si en escala, pero bueno, yo creo que todas las administraciones públicas, Gobierno de Navarra, Gobierno ASCO, diputaciones, la propia Agencia Española de Cooperación, han recortado unas más otras menos, pero bastante drásticamente las ayudas a la cooperación internacional. ¿Y lo entiendes esto? ¿Lo ves comprensible? No, no, me parece que es un error. Me parece que pone, primero pone en jaque una senda que se había iniciado en solidaridad y comprometiéndonos y siendo responsables de lo que ocurría en muchos lugares de otros mundos. Esa realidad no es casualidad ni es porque allí son así, sino que todos somos responsables de lo que está ocurriendo. Y el parar y el cortar la cooperación internacional significa salirse, desprenderse y desresponsabilizarse de algo que nos compete y nos llama y nos interpela y nos interpela aún más hoy. Y además, porque a veces también se está utilizando, yo creo que con cierta demagogia, el hecho de que, claro, hay que ayudar primero a los de aquí y no es una lucha entre unos pobres y otros pobres, sino que es entre todos y además hay dinero, pues es bien repartir y si hay que recortar, se recorta, pero no de la manera en la que se está recortando, que es muy drástico y está poniendo en jaque procesos que llevamos apoyando las ONGs de Euskadi muchísimos años. Bueno, Miriam, la situación es cada vez más complicada en tu trabajo, por todo esto que nos has contado. Pero, ¿cuántas horas pasas en el trabajo? ¿Cuántas horas dedicas al trabajo al día? Porque vamos a dar una otra nuevamente. Al BOAN. Al BOAN, sí. Al BOAN, pues no lo sé. Bueno, digo, yo tengo una jornada laboral. Nosotros este año además hemos reducido nuestra jornada laboral para hacer frente a la crisis y para que todo el equipo pudiéramos seguir trabajando. Entonces, ahora trabajamos menos y son ocho horas al día, siete horas al día. Bueno, pero al final hay mucho también de militancia y es difícil baremar cuántas horas mete uno, ¿no? Pero bueno, sí, ahí estamos y estoy mañana y tarde trabajando y muy contenta, muy contenta. Siete, ocho horas y dibujar es como una válvula de escape, ¿o cómo lo ves? Pues sí, yo suelo decir que dibujar es... Para mí todo esto ha sido como un... Primero fue una manera de contarle a mis amigos mis viajes. Todo esto empezó en los viajes. Y en vez de contarles con cartas, pues me empecé a dibujar y haciendo cositas en el Congo. ¿Cómo hace cuánto? Bueno, pues así ya como en serio y con Muchote, que ahora se llama así la niña que soy yo, y de manera más oficial, pues en abril. En abril de 2011. Llevamos para dos años ya. Un par de años. Sí, sí, sí. Y esta es la mejor Miri o la Miri más amorosa. Esta es la... Yo diría que es la... Es mi mejor versión. Es la parte bonita que tengo, ¿no? Y es la que mira la vida pues con mucho optimismo. Yo también lo veo así, es verdad que... Y también reconoce como sus partes oscuras, ¿no? A mí me ha pasado una cosa curiosa. Yo soy la que hago a Muchote y la que expresa cada día lo que me pasa a través de ella. Pero es verdad que a veces echo mano de ella. Cuando tengo un momento bajo, digo, ¡Ay, qué puse aquel día que estaba de esta manera! Y eso como que me... Bueno, me ayuda, ¿no? Entonces es curioso, es una especie de bonita esquizofrenia, porque somos lo mismo, es decir, no es una cosa aparte. Pero sí, pero es una cosa muy bonita que yo creo que me ha ido y nos ha ido sorprendiendo y ha ido cogiendo una forma y una dimensión pues que yo no me esperaba. Es una maravilla, ¿no? Que estas cosas también ocurran. Claro que sí. Bueno, no sé qué estás dibujando, pero mientras estás dibujando yo, ahora que has dicho, ¿no? Que de vez en cuando pues tiras, ¿no? De los dibujos que has hecho, por ejemplo. ¿Este es un libro que has publicado cuándo? Bueno, este es un libro, bueno, es un montaje que hicimos, que hice, que hicimos... Cuando hablo de hicimos es porque ha habido amigos míos que se han sumado a esta propuesta, que les ha gustado y a raíz de eso es cuando lanzamos Museo Tepo de Lobat como una propuesta ya en serio y como organización, en este caso bajo la figura de empresa. Y por eso hablo de nosotros, porque creo que detrás de Museo Tepo de Lobat hay mucha más gente, ¿no? ¿Cuántas personas estáis? Estamos cinco. Cinco personas. Cinco amigos. Que conformáis, cinco amigos que conformáis Museo Tepo de Lobat. Sí, sí, sí. Y que tienes, bueno, pues inversores, por decirlo de algún modo, aparte de amigos, ¿no? Sí, ellos, bueno, han aportado, ellos creen en esto y han aportado, pues algunos aportan tiempo, otros han aportado un poco de dinero y desde luego me aportan que están conmigo, que me dan ideas, me dan, me escuchan, no sé, es aportar muchas cosas, ¿no? Por eso digo, no son cinco socios, son cinco amigos o socios en la vida, ¿no? Al final, bueno, pues, y eso también a mí, yo sola esto no lo hubiera hecho, me hubiera quedado en mis dibujos y ya. O sea, que alguien te dijo, oye, ¿por qué no, aparte de dibujar, no, por qué no haces, qué ideas te fueron dando? Sí, bueno, eso vino más por la gente, la gente, la medida en que fuimos subiendo los dibujos cada día, íbamos diciendo cosas y a la gente le gustaba y decía, jo, y no vendes esto, y no vendes el montaje. Esto fue un montaje de YouTube que hicimos, sumé varios dibujos que fui sacando a lo largo del 2011, yo creo que fue. Que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Es el mensaje en la botella, que hay una, en YouTube tenemos la versión en inglés, en francés, en herdera, en euskera, creo que hay también en gallego. Y como gustó mucho y tiene muchísimas visitas en YouTube, pues bueno, pues gracias también a una editorial que estaba interesada y lo pudimos sacar, dio la luz el libro, que a mí me emocionó mucho verlo, en enero de este año. O sea, lleva poco tiempo surcando, decimos que surcando los mares de Moixote y parece que, bueno, está en las librerías y parece que está teniendo muy buena acogida. Es un libro fácil, es un libro que ayuda a expresarle a otras personas pues lo que sentimos por ellas y es como un pequeño respiro de alivio y de alegría y de, bueno, y yo creo que en este momento, siempre viene bien, pero en este momento pues a mucha gente pues le viene muy bien, ¿no? Que te iba a decir, ¿alguna cuadrilla o así se ha puesto en contacto contigo para pedirte algo? O sea, ¿tú admites encargos también? Nosotros, sí, sí, sí. Bueno, más que cuadrillas, se ha puesto en contacto gente. Nosotros le damos mucha importancia al dibujo, pero le damos mucha importancia a lo que Moixote trata de transmitir, ¿no? Que son una serie de valores, de valor de solidaridad. Moixote también viene mucho y está muy inspirado en mis viajes, en mi trabajo en Alboa, en lo que yo veo día a día en el mundo, ¿no? Y en general yo me cargo de mucha esperanza. Curiosamente, ¿no? Estamos en un momento muy complicado y cuando vas al sur vives momentos de crisis, de gente que vive realmente en crisis. Pero lo que me da es color y lo que me da es esperanza, ¿no? Entonces, sí, ¿te transmite más esperanza lo de lo que ves por allí que lo que ves aquí? En el fondo lo que me queda es esperanza, porque hay muchísima gente que está trabajando con propuestas muy serias, con organizaciones muy serias, muy comprometidos con las poblaciones más vulnerables y siguen en la lucha a pesar de un montón de dificultades, ¿no? Entonces, es que la esperanza ya viene dada, la luz se llena de color. Además, son países que hay mucho color y mucho colorido. Entonces, pues todo eso es parte, parte de, pues también parte de Moixote porque es parte de mi vida, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se refleja. Ya, bueno, estás hablando de colorido y precisamente lo que vemos pues detrás de ti en todos estos dibujos es que, o sea, hay muchísimo colorido, ¿no? Tú pintas, digamos que los contornos con negro y luego los vas llenando de color. Sí, los dibujos de cada día los hago un poco así, un poco rápidos, a veces a la mañana, cuando me levanto a las 6 de la mañana, pues hago un poco en función de cómo me siente. Alguna vez lo pinto a la noche, dependiendo de dónde esté. Y luego también porque yo soy muy... Sin falta, o sea, sin falta, uno diario. De medios escasos, porque, pues imagínate poder subir un dibujo en el Congo, las... Solemos tener que hacer más triqueños, bueno, ahí se me compincha todo el mundo porque hay que levantar el ordenador para que se conecte a internet. La verdad es que es muy gracioso. Y la gente ya sabe que estás ahí, que estás así. ¿Cuál es tu historia más rocambolesca de haber tenido que pintar en algún sitio así surrealista o incluso lanzarlo? Bueno, yo creo que el Congo fue el primer año, o sea, el primer año con Mushote en el Congo sí fue muy complicado porque no había... Bueno, la wifi era muy difícil conseguirla, fue realmente complicado. El dibujo estaba hecho, no subía, bueno, eso sí. Y luego me acuerdo también en Cuba, en Cuba también fue complicado. Estuve en una reunión durante una semana en Cuba y teníamos un internet que iba un poco a pedales. Sí, claro, los dibujos pesan, aunque no pesen mucho, entonces, bueno, pues ahí... Lo bonito es que como que mucha gente se pone, ¡ay, hay que subir el dibujo! La gente se apropia y te ayudan y al final lo hemos conseguido. Yo creo que llevamos, probablemente no desde el principio, pero desde hace año y medio o así, cada día hemos sido capaces de subir el Eguno al Mundo. Y yo creo que incluso algún día que voy un poco más tarde con el dibujo hay gente que dice, ¡ay, no vas a subir! La gente se preocupa, ¿no? Sí, como, oye, ¿dónde estás? Porque yo, por lo que estoy viendo aquí, hay un montón de gente que te saluda, ¿no? Con Eguno al Mundo, a ver dónde están. Es impresionante porque Miriam tiene seguidores de todas partes del mundo, ¿no? Podría decirse. Sí, bueno, hay muchísima gente en Euskadi, tenemos mucha gente, de hecho hay... Bueno, pues yo soy de aquí y reivindico también mucho desde donde estamos diciendo Eguno al Mundo, ¿no? Y de hecho, incluso la propia terminología es muy mezcla, ¿no? La gente ya dice Eguno al Mundo, cosa que es bastante graciosa. Y luego nos siguen bastante en América Latina, que ahora no sé dónde está Eguno al Mundo. Es por tu trabajo también, ¿no? Pues por todas las personas a las que conoces en América Latina, que has ido creando una red, ¿no? Sí, bueno, y luego el idioma. Yo creo que el idioma del castellano, que no sé dónde se me ha ido, los Eguno al Mundo. Pues no lo sé, pero es curioso eso, porque aparece gente saludando, pues ya lo hemos visto, es de Times Square. Este es Eduardo Galeano, que le dimos un premio. Bueno. El Michotepotolo le dimos. ¿Le disteis el Michotepotolo? Sí, le dimos el primer premio de Michotepotolovat. ¿Y qué te contó, Eduardo Galeano? Aquí está. Bueno, yo no pude estar con él, porque estaba de viaje, por cierto, pero nada, bien, muy majo. Bueno, así eres tú, Michotepotolovat, y no le das tú el premio. Ya no estaba de viaje, no sé dónde andaba en aquel momento. Ah, era cuando él vino aquí, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, estuvo aquí, estuvo... Y yo creo que en la sesión que dio Andanosti, pues le pudieron dar el premio. Bueno, entonces estas son, si os fijáis, bueno, pues aquí todo el mundo nos... Esto es en Perú, desde Bilbao... O sea, que la gente es como que te saluda, ¿no? Bueno, saluda al mundo, Eguno al Mundo. Sí, sí. Bueno, Eguno al Mundo, que te vas a visitar más mundo todavía. ¿Cuándo te marchas? ¿Dónde te marchas a disfrutar de tu excedencia? Pues mira, me voy a... Eso es un poco raro decir que uno se va a descansar a... Me voy a Boston, me voy a Estados Unidos a aprender un poquito de inglés, a recibir algunas clases... ¿De qué? Pues ahí estoy viendo algún curso, voy a estar en una universidad y voy a recibir algún curso en temas de liderazgo, igual en temas de espiritualidad, que también me apetece mucho como entrar y nada, y luego pintar, pasear. Bueno, necesito, más que me apetece, necesito pues un poco retomar, recoger un poco otra vez la densidad del tiempo, ¿no? Antes de que... A veces ocurre cuando yo estoy muy a tope todos los días y muy contenta, pero es verdad que a veces hay que parar, porque si no la vida te puede pasar por encima, ¿no? Entonces, antes de que eso me ocurra, pues... y ya que puedo hacerlo, porque es un... bueno, pues al final es una decisión que he tomado, parar, relajarme, respirar y volver. No es mucho tiempo, con lo que tampoco hay mucho corte en mi vida personal y laboral, pero yo espero que sea lo suficiente como para... bueno, pues para respirar, ¿no? Un poco. Ya, y que te han dicho en el trabajo, porque claro, tú esto también lo haces sabiendo que puedes volver, que te lo puedes permitir, ¿no? Bueno, yo... No es algo que lo pueda hacer todo el mundo a día de hoy, o sea que, bueno, qué bien que puedes hacerlo. Sí, sí, la verdad es que en ese sentido me siento muy apoyada, sabiendo además que tampoco es un buen momento, digo, ninguno lo es, ¿verdad? Pero son tiempos complicados, pero yo creo que entienden también que... y apoyan y aplauden, ¿no? Incluso, pues la gente del equipo me anima mucho, ¿no? A tomar una decisión así y saber que voy a volver, pues mucho más fuerte, ¿no? Y mucho más... pues yo soy muy entregada y muy... pues muy dada, ¿no? Me gusta darme mucho, entonces, bueno, pues en la medida en que esté más fuerte, pues me podré... Y eso, lo bueno yo creo que es que no he llegado a ningún límite de ningún tipo, ¿no? Lo hago en un momento en el que estoy bien aquí, lo voy a hacer, me voy a recargar y luego... Ya, pero algo te da... alguna señal tendrías, ¿no? Para decir... Sí, sí. Porque esto al final nos cuesta, ¿no? Tomar esta decisión. Hombre, yo creo que hay llamadas en muchos sentidos, ¿no? Yo creo que cuando uno siente que llega a las cosas justas, incluso desde los despistes más tontos, hasta momentos en que uno siente que no sabe a qué está, ¿no? Yo he estudiado muchas cosas. En el trabajo también llevo muchos años, voy a hacer 10 años en Alboaán, quiero seguir en Alboaán porque me parece que es un privilegio poder trabajar en una organización así, con un equipo así, y también me parece una responsabilidad en ese sentido estar bien, ¿no? Eso también lo he confirmado en este tiempo. Y luego yo creo que también el cuerpo habla. A veces el cuerpo te da como pequeños toques relacionados con pequeños detalles de salud. Yo he tenido una bronquitis durante casi un mes, bueno, y son tonterías, pero que al final algo te está diciendo stop. Entonces, bueno, pues también lo digo, digo, yo tengo la oportunidad de poder hacerlo y me he permitido también un poco la osadía de hacerlo, ¿no? No sé, es una combinación de muchas cosas. La osadía y soñar. Eguina Mech, es que justo he abierto en esta página en la que, bueno, pues nuestra Miriam se está marchando con un globo terráqueo. Eso lo dibujé hace mucho tiempo. Era un augurio. Bueno, sí, sí, eso. Ya estabas pensando en ello, ¿no? ¿Y qué nos estás dibujando ahora, Miriam? Mira, pues no sé, porque esto de hablar y dibujar, la verdad es que a mí se me complica un poco. Igual no lo habías hecho nunca. No lo habías hecho nunca. No me centro, no me estoy muy centrada. Pero bueno, pues estamos tú y yo aquí. Estás tú con una... ¿Cómo se llama esto? Una... ¿El micrófono? Sí. La alcachofa, ¿no? Estamos hablando mucho del mundo, ¿no? Supongo que... Bueno, yo creo que también estamos hablando de... Pues también de... Yo soy muy de los afectos. Muchote, de hecho, es una propuesta que intenta reivindicar eso, ¿no? Como los vascos se nos tacha de que somos muy cerrados y que no expresamos las emociones. Bueno, pues yo creo que no es verdad en general. Y desde luego, en mi caso, pues no, no. Soy muy de abrazar y de dar besos y decirle a la gente lo que de verdad siento. Eso me parece importante. Y creo que el éxito de Muchote o el pequeño éxito que está teniendo, pues está ahí, ¿no? El que es un pequeño canal a través del cual la gente puede decir lo que siente de una manera sencilla, pero muy directa y muy real, ¿no? Y además tampoco es una... No es todo bueno. Es decir, Muchote es alegre, es optimista, pero tiene muchos días. Yo tengo muchos días malos. Bueno, como todo el mundo, ¿no? Días oscuros y eso también hay que reconocerlo y hay que darle su valor y su valor positivo, ¿no? Bueno, ya vemos. Tienes la tienda online, entonces, ¿no? Sí, tenemos una tienda online. También estamos en muchotepotolabad.com barra tienda. Y ya estamos también entrando con algunas tiendas que están poniendo productos físicos, o sea, tiendas físicas que tienen producto de Muchote, ¿no? Tiendas que para nosotros, nosotros incluso las colaboraciones vencías y hacíamos colaboraciones. Nos vinculamos mucho con gente que se vea reflejado o nosotros nos veamos reflejados en sus valores, en su manera de aproximarse, ¿no? Pues hemos hecho cosas para Cáritas, hemos hecho cosas para el Museo de las Artes de Bilbao, hemos hecho cosas para el Museo de Ciencia de la Ciencia de Donosti. Bueno, yo creo que hacemos cosas para BOA, para UOP. Sí, yo creo que nos vinculamos con gente que vibra y respira también de una determinada manera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vamos colaborando. Entonces, hay tiendas que para nosotros son especiales en las que queremos estar, que ellos han querido que nosotros estemos. Y bueno, estamos poco a poco, porque esto, ya al final yo tengo mi trabajo y mis socios tienen su trabajo. Y luego tenemos gente que nos apoya también de manera muy voluntaria. De momento es una aventura que estamos empezando y que, bueno, pues no sabemos qué tan lejos o cerca nos va a llevar. Pero ya el hecho de haber llegado aquí, ya es una gozada, ¿no? Ya te das con un canto en los dientes. De todas formas, colaboras, hay mucha gente que colabora contigo, ¿no? Pues haciendo vídeos, o sea que, bueno, ya me has dicho que están tus colaboradores o tus partners, pero por ejemplo, vídeos que has colgado en Facebook, ¿no? O sea, digamos que hacéis como un intercambio de trabajo. Sí, eso estamos empezando ahora. Trueque. Eso es. Ahora estamos, una de las cosas bonitas, otra de las cosas bonitas que ha tenido Muchote, es que nos estamos encontrando con gente increíble, que en un momento además tan difícil, pues se está aventurando. Y entonces ahora está como en el ambiente, ¿no? Hay mucho de lo que se llama el coworking más allá de trabajar en un mismo espacio, ¿no? Gente que puede ofrecer, pues la elaboración de vídeos, la elaboración de diseños y tal, y nosotros podemos ofrecer un concepto, ¿no? Un concepto que es Muchote y que se puede desplegar en distintos productos, ¿no? Bueno, pues entonces es la manera en la que nosotros colaboramos con ellos, ellos colaboran con nosotros, bueno, eso está empezando. Pero a mí me parece una manera también como distinta de hacer las cosas, ¿no? Y yo creo que la crisis requiere, porque hemos llegado de una determinada manera a esta crisis y por hacer las cosas de romper las maneras de hacer empresa, de construir relaciones laborales, de construir relaciones internacionales, tenemos que hacer las cosas distinto. Y yo creo que se está dando. Hay mucha creatividad en el aire y yo creo que eso se irá tejiendo y yo creo que las cosas, sinceramente creo que las cosas van a ir a mejor. Nos va a costar y vamos a pagar un precio, yo creo que excesivamente alto, el que nos están haciendo pagar, pero hay... La gente es mucho más que... Al final salimos de esto y saldremos, saldremos, no sé si fortalecidos, pero que salimos, salimos y saldrán cosas bonitas. Yo creo que lo que pasa es que, bueno, todavía nos queda un camino un poco tortuoso y en el camino, pues bueno, nos tendremos que dar un poco de ánimo y echarle color y reivindicar lo que haya que reivindicar, porque yo creo que también hay que exigir y hay que plantarse en algunas cuestiones como de manera muy dura. Bueno, pues día a día, cada día, tú con tu pequeña reivindicación, ya no tenemos mucho más tiempo, Miriam. No sé si estamos como para enseñar el dibujo, yo creo que sí. Pero no sé, yo sí estoy muy contenta con mi dibujo. Pero ¿cómo que no? Es impresionante. O sea, fíjate que no solamente hemos hecho una entrevista, sino que es que te has dibujado, me has dibujado, has dibujado a esta mesa, las cámaras también, o sea que yo creo que... Y este es el pupi. Este es el pupi, es el peine. Yo tengo aquí una esquizofrenia también. Yo soy de Ipuzcuana. Eres de Tolosa. Soy de Tolosa y además muy de Tolosa. Pero estoy en Bilbo y estoy encantada en Bilbo. Y nada, pues entonces siempre estoy ahí como intentando conjugar y me falta aquí Vitoria, que tenemos todo un álbum que se llama Euskadi, Emocios, Betea, porque reivindicamos eso mucho, el tema de la emoción. Y ahí tenemos un montón de dibujos, yo creo que de todas las capitales, de Ondarrí, de Zarauz hay muchos dibujos, de Gasteiz tenemos muchos dibujos. Y también es una manera como de... Y además, bueno, de te ves para Taduzcadi, así que... Pero bueno, me falta Celedón, Niterac. Bueno, pues nada, el Celedón ya lo meterás en otro momento, pero vamos a enseñar este dibujo porque ya tenemos que ir cerrando este programa. Bueno, no sé, no estoy muy orgullosa yo, pero bueno. ¿Cómo que no? Bueno, pues este es el dibujo que nos ha hecho Miriam Artola. Mucho te potolobad para ETV hoy, en esta mañana, en la que, bueno, pues ha sido un placer para nosotros, de verdad, haberte tenido. Y nada, pues con tus rotuladores y tu cuaderno, te marchas para Boston, seguiremos esperando ansiosamente tus dibujos. Y muchísimas gracias. Mucho te potolobad. ¿Qué te casco, Vanessa? Disfruta tú, visitas. Bueno, pues nada, evidentemente nos teníamos que despedir con un fuerte besote, mucho te potolobad. Y pues para ustedes también, gracias por estar ahí, Viera Arteagur.